¡Hola sean todos! Bienvenidos al capítulo ya número 8 de Hangar 019 con el anfitrión. Saludos Jorge Silva. Saludos a todos también a los muchachos que nos han ido viendo capítulo a capítulo. Saludos a Víctor, a Enzo, a Karina. Si se me olvidan me van a golpear, no importa. Pero van a ir saliendo los saludos de a poco. ¿Qué sorpresa más tienes para el capítulo del día de hoy? Para el capítulo del día de hoy vamos a tener una primicia que acaba de salir hace tres semanas en Japón hacia finales de julio. Perfecto. Yo creo que algunos ya saben exocrata. Es el... Vamos a mostrarlo primero. Algunos, yo no sé. Ya, ya, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. ¡Chachachán! ¡Tatatatán! ¡Tan! ¡Guau! El BF1A-S. ¿Lo recuerdas? Sí. Escala 1 a 72. ¡Guau! Como mencioné acá, sale en Japón ahora a finales de junio. Es una maqueta transformable. Ya. Esta es una muestra que encargamos porque viene en el camino. Ya. También tenemos para mostrarles ahora las super partes. Estas super partes son accesorios que se le agregan a este avión. A este avión, sí. Ya. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos viendo. Empecemos por... Capítulo de hoy solamente especial de esto. Solamente especial de esto. ¿Esto llegaría más o menos cuándo? Díganle una fecha. Una fecha. A ver, las cosas las envían la próxima semana. Julio, agosto. Segunda semana de septiembre. Ya. Ya. Estos se van a estar llegando. Quince semanas de septiembre estarían llegando. ¿Y estos te los tienen pedidos ya? Están pedidos. Todavía la gente se puede fumar. La idea es que... Vamos a contar una noticia al final del capítulo. Pero esto ya está pedido. Va a llegar, como les comentaba, para el pedido de septiembre. Tiene fecha de llegar. Ya. Bueno, lo primero que me encuentro es que esto, al ser Bandai, ya viene repintado. Ya viene casi toda la fecha. El capítulo de la capítulo uno va aprendiendo. Sí. Dale. Vamos a cuidar con el ruido de esposas. Acá están ya las piezas grises. Vienen con la... Ahí viene esa dulcita. Vienen unos pins metálicos. Ya. Que es para que las articulaciones queden más rígidas. En vez de pasarle un pin plástico, les pasan un pin metálico. Son dos pequeños fierritos. Sí. Uno del corte del ancho de un dedo y el otro como la de medio dedo. Sí. Ya, perfecto. Eso es como el eje de una articulación. Ya. Ya, perfecto. Para que quede más rígido. Perfecto. Bueno, aquí vienen las partes blancas, las partes nobles. Ya. Acá más cerca. También trae los mismos fierritos, las mismas barritas. Los grandes barritas. Y acá atrás, las partes que van en rojo. Este es el de F1A y S que aparecen en macros Do You Remember Love. Vale. Acá saqué, ¿estos son stickers o decals? Estos son stickers. Ya. A ver. Y atrás viene la opción para poner los decals. Vienen decals para hacer el BF1A que ocupa Hikaru al comienzo de la película. Y vienen los stickers y decals para armar el BF1S que ocupa al final de la película. Esta película me trae tanto, tanto recuerdo del planetario. Y aquí vienen, en realidad aquí yo no entiendo nada, estoy sacando piezas y piezas. Este es una, digamos que es como la nueva generación de maquetas para macros. Ya. Porque tiene, toma muchos de los elementos de las maquetas de Gundam. Sí. Por ejemplo, un esqueleto interno para poder armar el diseño. Ya. Este es el cirúrgico Wamori que hoy es el diseñador mecánico y creador de macro japonés. Y él estuvo en la parte de asesoría. Así que tienen, se han tomado varias licencias en el diseño de la maqueta. Si mostramos el catálogo. Si. Espérate. Otro dato. Entonces, esta figura no solamente se puede armar, una vez armada se puede volver a mover. Se puede transformar. Se puede transformar. Esa es la palabra. Transformar. Ahí están las tres posiciones. Se pueden apreciar. Guau. Se pueden acercar para que la cámara no se nos ayude. Ya. Vamos por otro lado. Ahí la cabeza yo la puedo cambiar. Ya. Y tengo el BF1A. Viene con dos cabezas al modelo. Buena. Y... Ahí pueden agradecer el catálogo. Sí. Y acá atrás las partes numeradas. Sí. Como van los decas aplicados. Ya. Vamos a mover un pequeñito más. Ya. Acá se va a mostrar parte de los asesorios. Sí. Perfecto ya. Acá está. ¿O no está? No, yo acabo de encontrar el logo de Macra. No, pero por acá está... Ya. Tiene con una email chiquitita. Con una email pequeña. Aquí está. Miren. Miren con una email pequeñita ahí. Ah, pero es ínfima. Es de... No, es muy pequeña. Es del porte de una moneda de 10. Sí. A ver chicos, a ver si me alcanzan a ver. Aquí... Aquí se ve... No sé si me alcanzan a ver. Bueno, si no después le piden foto a los muchachos. Es una mail mail del porte de una moneda de 10 pesos. Sí. Para hacer la referencia a los gigantes que es ganado. Así es. Ya. Y acá viene la base donde tendría que ir montada la mail mail chiquitita. Que era la base del logo de Macra. La base del logo de Macra. Buenísima. Dale, mostrémos los accesorios. Bueno. Fue sacado a finalizar el documento en Japón. O sea, es nuevísimo, nuevísimo. Es nuevísimo, nuevísimo. Esta, como les comento, es una muestra que pedimos a nuestro proveedor. Es una muestra de lápiz. Sí. Y acá están las Stripe Park. Que son los accesorios que aparecen ahí en... Como... En la portada. A ver. Claro. Vienen siendo como las... Las super partes. Claro. Los cañones plomos que se ven por ahí. Sí. ¿Ven? Ahí los cañones plomos. Bueno. Estoy... Ahí están las partes. Todos los accesorios que ya vienen pre-postados. Llegar ahí en la... Ya. Pero obviamente los accesorios se venden por separado. Sí. Esto viene... Pero estamos viendo hacer una super buena promoción con la... Un pack con la super pack. Porque todo el mundo quiere tener el... 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 El avión y con las super partes. Todas las partes, claro. O sea. Y aquí también viene con... Como en el de ser anterior, con stickers. Con... Los decals. Los decals, ¿no? Con stickers y decals. Bueno. Yo me voy a las libritas. Vamos a ver en el librito. Eh... Ay, ay. Vendría haciendo todas esas figuras. Vienen... Esos son todos los accesorios que hay. Ya, miren. Qué increíble que Bandai se preocupe en el catálogo porque se deja enganchado el tira. No, es una producción súper buena. Se deja así, tentado de una. Sí. Ahí bueno. Ahí pueden ver a este lado los accesorios. Sí. Así que el vídeo de la foto nos ayuda. Ahí sí. Oye, me... Me encantó. Ya ves. Buenísimo. Entonces, esto estaría llegando la quincena de septiembre. Yo creo que es la segunda semana. Creo que... Pero... Entre el 7... Una cosa así, más o menos. Para que tengan una idea. El... ¿Por qué lo recordaba entonces? Era porque todavía hay tiempo para que la gente se pueda sumar. Sí. Eh... A partir del lunes. Ya, desde el lunes. 19, 20... ¿De este lunes? De este lunes. De este lunes. A partir de este lunes. Este programa ya está en línea hoy viernes. Me parece. Así que estamos... Desde el día lunes vamos a abrir una pre-venta. Ya. Entonces ahí ya va a estar disponible todo lo que viene en el nuevo pedido. Buenísimo. Incluyendo un buen stock de estas maquetas. Y vienen con su super partes. Y... 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 Y para que puedan ir encargando. Vamos a empezar a mostrarles más cosas de las que van llegando. Vamos a subir todas las fotos de todas las figuras que llegan. Buenas. Viene mucho de macros. Viene... Harto de macros de verdad. Vienen muchas figuras transformables. En escala 1 a 60. 1 a 100. El 1 a 72. Están cubiertas casi todas las escalas que están disponibles. Listo. Y... 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 Adiós Adiós, nos vemos